Hola a todos, soy Queroro y bienvenidos a la primera semana del top 5 mejores mapas de creativo 2.0 de Fortnite. Como ya sabéis, hoy justamente hace 7 días que salió el modo creativo 2.0 en Fortnite y básicamente lo que vamos a hacer en estas secciones, cada semana os voy a enseñar los 5 mejores mapas que vayan sacando los usuarios. Si os gusta esta nueva sección en el canal, gente, quiero que apoyéis este vídeo con un like y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. ¡Vamos allá! En el top 5 pero no menos importante tenemos el mapa de Festival de Saltos creado por mi amigo Alberto. Supongo que todo el mundo conoceréis Festival de Saltos, es una de las finales del videojuego Fall Guys que básicamente a lo que me he dedicado a jugar los últimos 2 años y medio o 3 años, no sé cuán y cuánto lleva el juego ya. Y básicamente no hay mucho que explicar, simplemente hay que explicar una cosa y es que si tú juegas solo tienes tiempo infinito para poder durar lo máximo posible encima sin morirte y si juegas con más gente, con tus amigos o con gente pública, pues básicamente te entrará en una partida y ganará el último que quede con vida. Decidme por los comentarios si os gustaría jugar con vuestros amigos a este mapa. En el top 4 tenemos el mapa de Mega Room. En este mapa básicamente tenemos un mapa gigante donde seremos miniaturas como literalmente los muñecos de Toy Story. El mapa básicamente es de PvP para pegaros con vuestros amigos, con el grappler y con diferentes tipos de armas pero también podíais jugar a minijuegos como por ejemplo un escondite. El video de ayer, si no lo visteis, pues estuve jugando con amigos en un escondite donde nos jugábamos dinero entre nosotros y la verdad es que estuvo muy divertido este mapa, así que por esa razón le doy un top 4. En el top número 3 tenemos el mapa de Scary Doll. Este mapa es un mapa de terror, es el primero creado en Fortnite. La verdad es que se están creando un montonazo de mapas de miedo, así que seguramente cada semana os traiga uno en este top 5. Y básicamente en este mapa se trata pues de pasarte una mini historia, luego nos pone como un minijuego donde tenemos que recolectar 13 muñecos y pues básicamente mientras recolectamos los 13 muñecos pues nos va persiguiendo un bicho por todo el mapa, que da bastante miedo la verdad. Se puede parecer un poquito a lo que viene a ser un Slenderman, vale, recogiendo notas y eso que por cierto, doy la idea a los creadores de mapa, un Slenderman en Fortnite yo creo que se puede hacer bastante fácil la verdad, después de ver este juego, ojito eh, cuidado. En el top 2 voy a poner un mapa que es una barbaridad, vale, me parece muy heavy como está creado este mapa en Fortnite. Fortnite básicamente estamos hablando de un ajedrez que se puede jugar en Fortnite, es una locura, no entiendo nada, no sé cómo han hecho esto sinceramente en Fortnite. Veréis que yo estoy moviendo las fichas por ahí un poco a lo loco, básicamente no sé jugar al ajedrez, vale, yo era más de damas cuando era pequeño, nunca jugué al ajedrez, así que bueno, podéis verlo en el vídeo cómo se pueden mover las fichas y podéis jugar pues uno contra uno contra vuestros amigos. La verdad es que me parece muy, muy loco, por eso lo he puesto en el top número 2. Y en el top número 1 y como mejor mapa de la primera semana de Fortnite Creativo 2.0 tenemos el mapa de Pyramid Platformer Demo. Este mapa es un mapa de parkour, pero es un mapa de parkour, gente, que no os lo podéis imaginar. O sea, yo cuando lo he visto me he quedado loco, no sé cómo han hecho esto en Fortnite, pero me parece demasiado increíble, o sea, para llevar una semana solo, la verdad es que es una locura y nada, lo estáis viendo vosotros mismos. Es básicamente un juego de plataformeo, parkour en dos dimensiones. Es muy loco, tío, o sea, sinceramente es muy, muy loco. Estaréis viendo ahora gameplay de fondo. Os voy a dejar también todos los códigos en cada mapa, que al principio pues para que podáis ir a jugarlos. Y nada, poned por los comentarios en qué top hubieses puesto vosotros los mapas, si hubieses cambiado alguno por otro o qué, o qué opináis sobre el vídeo de hoy. Y para terminar, gente, os voy a dejar un mapa bonus, que básicamente es un mapa de parkour normal, ¿vale? Un mapa de parkour común, sería el primer mapa de parkour que están haciendo. Y básicamente lo he puesto como bonus porque el creador del mapa ha dicho que todavía no está terminado y que quiere hacer el primer parkour de 100 niveles en Fortnite Creativo 2.0. La verdad es que es bastante divertido de jugar el mapa, así que tengo muchas ganas de que esté al completo. Y nada, gente, para más vídeos de esta serie, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!